...llevar el tanteador más parejo, esto sucedió durante la primera mitad. Ya en la segunda parte, la abrumadora superioridad rebotera del equipo brasileño encontró la chance de anotar en carrera y también empezó a desequilibrar en el juego interior. El equipo paraguayo no tiene en su plantel muchos hombres altos, más allá de la presencia de ese hombre que veíamos ahí, Guillermo Araujo, su hombre con estatura más elevada. El equipo de Brasil marcó diferencias y terminó quedándose con una clara y contundente victoria sobre Paraguay. De esta manera se cerró la primera jornada con una esperada victoria de los cuatro equipos favoritos en esta competencia.